Esta semana se instaló el juicio repetitivo en contra del periodista y exdiputado de la Asamblea Legislativa, Raúl Beltrán Bonilla, por la demanda de calumnia y difamación de José Valladares, mejor conocido como José Youtuber. La abogada Tania Pastor aseguró que aún mantienen la pretensión de que el exdiputado y periodista sea condenado por haber asegurado que José Valladares tenía una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa. Es decir, ahora en otras palabras, al exdiputado Beltrán Bonilla le va a tronar la quesadilla. Nosotros nos mantenemos porque son dos situaciones bien claras. Una es que José Valladares, nuestro representado, fue acusado falsamente y temerariamente, imprudentemente por parte del señor Beltrán. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Que él era parte de las plazas fantasmas de la Asamblea Legislativa y que todos sabemos que hay una investigación penal por eso. Prácticamente lo estaba acusando de un delito y resulta que era otra persona. Pero bueno, quien fue acusado fue nuestro representado, fue acusado indebidamente. Y por otra parte, de una forma burlesca, a la vez que se le acusaba de ser una plaza fantasma, se le decía como si tuviese la calidad de ser mujer y la chepa tuber y que entonces se cree muy honorable, se cree muy digno, pero miren con lo que salió, ¿verdad? Entonces, y se comienza a burlar y a desacreditar el honor de José y además a otorgarle una calidad que no tiene, ¿verdad? Él no es mujer, es un hombre. Entonces, en cuanto a su orientación sexual, nunca ha estado en discusión. Y sin embargo, viene el señor y se empieza a burlar por una aparente, pero clara homofobia. La forma en la que se expresa y pues esas expresiones de ofensa y de burla a nuestro representado también son el segundo motivo por el cual estamos acá y que no es algo entojadizo. En realidad, hemos nosotros aportado la prueba correspondiente para verificar que se trata el señor Beltrán que hizo las afirmaciones, que lo hizo en una página personal del nombre Raúl Beltrán. No es cierto que lo haya hecho a través de la KL y que las afirmaciones son falsas y que además son ofensivas. Lo menos que se espera es una sentencia condenatoria que además lleve aparejada una reparación civil del daño y se le impone una multa que es a favor del Estado, pero que se reconozca que el señor ha hecho mal. Él en repetidas ocasiones ha dicho que estamos perdiendo el tiempo de la Administración de Justicia, pero la Administración de Justicia tutela bienes jurídicos como estos y es un derecho que tiene José y lo está ejerciendo como la ley le otorga la facultad y el derecho de hacerlo. En otras palabras, Raúl Beltrán Bonilla, el exdiputado, se estaba haciendo el de los panes chucos. El que no es con él, el que dice yo pasando iba. Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ya fue. Muy bien, le tenemos malas noticias y es que le va a tronar la cacerola porque el caso no se ha terminado, sino que apenas empieza y ahora va con todo la abogada Tania Pastor a defender el caso de José Valladares. Ahora sí viene lo chido. Por otra parte, el periodista y exdiputado Raúl Beltrán Bonilla manifestó sentirse no preocupado, pero sí triste, cabizbajo o como se diría en buen salvadoreño, achorcholado o agüewechado o con llanta pacha. Porque él dice que no ha hecho nada malo y que el sistema de justicia debería estarse utilizando en este momento en otras cosas, donde sí se necesita, dice, porque él ha hecho lo correcto. Bueno, mire, no preocupado, pero sí realmente triste, porque un país que luchó tanto por la justicia, 12 años de guerra, 30 y pico de años de posguerra y saber que el sistema puede funcionar, pero lamentablemente hay hechos, hay evidencias que me permiten y me obligan a decir las cosas. Primero, me da vergüenza y me da pena estar en un juicio de esta naturaleza. Le faltaron huevos. Primero, ¿por qué? Porque no es posible que el sistema de justicia esté avalando, participando y enjuiciando este tipo de cosas cuando hay hechos más importantes que la justicia debe estar aquí. La corrupción, el robo, los crímenes, los desaparecidos, las muertes, las capturas injustas. Ya no digan nada, ya nos exhibiste. Es decir, los crímenes cometidos por los terroristas que fueron miles de crímenes y como que todo ha quedado en la impunidad, como que matamos pollos o matamos pájaros y asunto terminado. Que sea maricón, ¿no? Eso en una opinión sobre el juicio que estoy enfrentando. Primero, dos veces me absuelve el tribunal, dos veces anula la Cámara. ¿Quiénes son los jueces de la Cámara nombrados hace un año aproximadamente? Este juicio, debo decirlo con plenitud y conocimiento de causa, tiene línea. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. ¿Cómo es posible que a un imputado como yo, a un acusado cualquiera como yo, el juez dice que las pruebas que yo aporto no son válidas y las aparta y las anta? ¿Qué me están diciendo? Mirabas al paredón y prepárate, pues. Pobre cosita fea. Ese es un aviso que en materia de derecho uno debe, y debe saber y de entender. Es decir, si la justicia la vamos a administrar así, digo, estamos mal, muy mal. No por su servidor, al fin y al cabo la condena yo la acepto sabiendo que soy inocente, porque ¿cómo es posible que el funado no demandante, por una frase que yo dije, él acepte que es de la comunidad? Y entonces lo que yo dije es cierto o es mentira. Y por otra parte, de una forma burlesca, a la vez que se le acusaba de ser una plaza fantasma. Evidentemente, a pesar de que Beltrán Bonilla diga que no tiene miedo, se nota a Leguas que tiene miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo en este momento. Además, otra cosa que se le nota a Leguas es que está matando a su chucho a tiempo. Ya sabe que en esta ocasión le va a tronar la cacerola, que la justicia lo va a alcanzar en esta ocasión. Así es que por eso se encuentra, abro y cierro mis dedos, abro y cierro mis dedos, le pulsa, ¿verdad, mis amigos? A el exdiputado Beltrán Bonilla. Además, se encontraba diciendo de todo un poco para querer decir de que él es una blanca palomita, que no hizo nada, que hizo lo correcto, y que para qué se están gastando los fondos del sistema en llevar a un caso donde se encuentra él, que es una persona inocente. ¡Cálmate, pues! ¡Cálmate! Además, menciona que, ¿a dónde está el problema? Dice, si acepta el mismo José Valladares, que es lo que él menciona. Pero esa no es la razón por la cual, según lo mencionó la misma abogada de la nación, Tania Pastor, ya que él está siendo acusado por haber dicho que José Valladares tenía una plaza fantasma. Ahora, que la soque, a lo hecho pecho. ¿Quién le dijo que pelaran el guineo? Ahora, simplemente se lo van a tener que comer, zambutir o atipujar a dos cachetes. Además, el exdiputado Raúl Beltrán Bonilla daba a conocer tan bien que en ningún momento se va a poner de rodillas. Es decir, no se va a arrodillar ante el sistema, menciona él, que antes prefiere que lo metan preso. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Pero no arrodillársele al sistema. O mejor dicho, no arrodillársele a José Youtuber. Porque él dice que en ningún momento va a conciliar. Porque él asegura que ha hecho lo correcto. Como decía mi abuela, en el fin de los días se verán cosas. No me voy a callar, no me voy a poner de rodillas ante el sistema. Prefiero condenado, pero de rodillas nunca ante un sistema ilegal, injusto y depredador de la justicia salvadora. Es un objetivo político. Es un objetivo político. ¿Ustedes saben quién es el personaje que aparece ahí? Pues saben cuál es la... Yo sé la línea ideológica, todos la sabemos. Él tiene derecho para mí. Yo tengo derecho a ser comunista, troquista, maoísta, senderista, capitalista, neoliberal. Tengo todo el derecho, como todos los salvadoreños lo tenemos. Pero no ocupar el poder político simplemente para destruir. ¿Quién dice? Aquí o nos aceptamos como somos y nos decimos las cosas. Yo estoy acostumbrado a que me digan lo que piensan. Es mal. Este sujeto que me ha demandado me dijo narcotraficante, terrorista, sinvergüenza, corrupto. Yo me había obligado a contestar. No, no contesté. Porque yo creo en la libertad de la gente. Que piense y diga lo que quiera. Dios me guarde. Entré cuando ya tocó a uno de mis hijos. Ahí sí no se lo permito. Entonces, por eso entré y dije lo que dije. ¿Hay posibilidad de conciliar? Ninguna, ninguna. Prefiero ir a la cárcel, pero conciliar no. Primero, porque he tenido la razón. Pero antes de la razón he tenido el derecho de hacer las cosas. La tengo en el cuello. Bueno, esperemos que sus deseos sean cumplidos por parte de las autoridades. Y que vaya donde él dice que prefiere ir. Él menciona que lo único que ha hecho es hacer las cosas que están en su derecho el poder hacer. Y que el sistema le está pagando mal. Porque está controlado a favor de José Valladares. Así se encuentra mencionándolo. Como que si José Valladares es algún diputado, tiene algún cargo público. Así se encuentra hablando el exdiputado Beltrán Bonilla. ¡Qué paloma! Pues bien, le recordamos que no tiene ningún cargo público. Y que por eso lo están topando al Pablo Morro y al cerco en este momento a usted. Porque usted dijo que él tenía una plaza fantasma en la asamblea legislativa. Y es lo que usted no ha podido comprobar. Estás bien pequeño. ¡Bien pequeño! Así es que recordemos, ante esto que dice que es una blanca palomita, que él no hizo nada. Y que lo que hizo es lo correcto. Bueno, le recuerdo que las mentiras y las excusas se inventaron desde los tiempos de Adán y Eva. Además, la abogada Tania Pastor denunció nuevas expresiones de violencia en su contra y en contra de José Valladares por parte del periodista y exdiputado de la Asamblea Legislativa Beltrán Bonilla. Quien cuando le preguntan si él dijo algo, dice, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ella fue. Y después, ahí andan llorando, ¿verdad? Además, la abogada Tania Pastor también mencionó que se encuentra valorando el tomar acciones legales en contra de Raúl Beltrán Bonilla. Por emplear lenguaje insultante y peyorativo. Necesitamos una copia certificada del acta que lo vamos a volver a pedir más adelante. Porque consideramos que se han realizado expresiones de violencia en el ejercicio de nuestra profesión aquí en esta audiencia de vista pública. Y además, se han cometido, probablemente podría haberse otra vez cometido un delito relativo al honor en contra del señor Valladares por parte de personas que hablaron en esta vista pública. Uno no puede andar, incluso el ejercicio de la profesión no nos permite a nosotros decirle a una persona que tiene una conducta desviada. Cuando sabemos que una conducta desviada penalmente tiene efectos. Y empezar a hablar de personas que hasta ya fallecieron en esta sala de audiencia, que no tienen cómo comprobar. Con el único ánimo de desacreditar a una de las acusadoras o a la parte acusadora. Es decir, aquí se ha personalizado y no es por parte de nosotras. Tenemos, bueno, ahí está la grabación en donde se puede verificar la forma insultante y peyorativa con la que se dirigen los defensores hacia estas acusadoras. Y no es la primera vez. Esta es la segunda vez en la que pareciera que nos pretenden humillar. Mientras nosotras ejercemos el ejercicio, valga la redundancia, la profesión. Y tratan de minimizarnos, es decir, por el hecho de ser mujeres y nos tratan de ignorantes y de temerarias y de otras afirmaciones peyorativas y realmente insultantes. Mientras nosotras exponemos, lo hemos hecho con completo respeto. Y en las dos ocasiones de vista pública, lamentablemente, la forma de litigación de estos abogados es bastante ofensiva. Así la consideramos nosotras. Aquí no es un proceso en donde, muy respetuosamente lo voy a decir, pero donde el señor Raúl cree que ha venido a defenderse él. No, aquí él tiene la calidad de procesado. Pero nosotros sí consideramos que nuestro honor está siendo afectado por la forma tan peyorativa y tan insultante en la que se dirigen hacia nosotros. No una, sino dos veces los defensores en este caso. ¿Esto podría conllevar a iniciar un nuevo proceso? Lo vamos a valorar, sí podría llevar. Nosotros queremos analizar nuevamente los audios y, como repito, nosotros podemos litigar y podemos ser responsables en el ejercicio de nuestra profesión. Y hay que ser respetuosos, pero no podemos venir aquí a tratar de minimizar y de humillar a la parte contraria solo porque piensa distinto o porque tiene unos argumentos distintos o simplemente porque es mi contraparte. Y peor aún, si se trata de mujeres en el ejercicio de la profesión, nosotros sabemos que también hay una ley especial que nos tutela en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. El ámbito profesional es uno de ellos. Creo que ni nosotros ni cualquier profesional en cualquier profesión se merece ser intimidado o intentado ser minimizado, insultado en el ejercicio de su profesión. Eso simplemente no debería de ser así. Desconocemos si por alguna razón quizás yo les caigo mal o quizás la licenciada Morán. ¿Qué es lo que tienen contra nosotras? Porque se refieren a nosotras como temerarias, como imprudentes, como ignorantes, como que no sabemos lo que estamos haciendo. Es decir, nos están desacreditando en el ejercicio de nuestra profesión. Y ya deberían de saber que el ejercicio de la profesión no es una habilitante para faltarle el respeto a mujeres ni tampoco para estar insultando a otros profesionales solo porque son la contraparte. Ahí tienen de esta manera es que muestra Tania Pastor que no se va a quedar de brazos cruzados ni mucho menos ante Raúl Beltrán Bonilla. Es más, menciona que lo puede topar al palmo y al cerco por su propia cuenta. Es decir, ya no única y exclusivamente a través del caso de José Valladares, sino también como algo personal. Así es que ahí está, valorando el toparlo al palmo y al cerco. En otras palabras, Raúl Beltrán Bonilla que se vaya amarrando el bloomer, el justán, el calzón 40, la taquita roja, la carpeta de circo, lo que sea que tenga puesto porque le va a tronar la cacerola. Si sigue actuando de esa manera, hablándole con un lenguaje insultante y peyorativo. Así es que mucho cuidadito porque en menor de cuidado, chumbum, hasta el pecho. Adentro con Jutepeque. Otro de los casos explosivos y de relajo que hubo durante esta semana en nuestro país fue el caso de la denuncia hecha por la Fundación ITEXAL en contra de Will Salgado, el exalcalde de San Miguel. A quien le exigían, en esta demanda, que le dé 3 millones de dólares. ¡Puta, qué ofertón! ¡Huelacha! Como hubiera dicho mi abuela, casi nada les pide. Ahí, eso, cabal. La demanda fue impuesta por la Fundación ITEXAL por difamación y calumnia que pone en riesgo las becas de los jóvenes estudiantes del ITEXAL. Muy buenos días. Este día la Fundación ITEXAL presenta una acusación formal en contra del señor Will Salgado, mejor conocido por su frase popular de Choto. No, ni mierda, esto no es verdad. La Fundación ITEXAL se ha fundamentado para presentar esta acusación en todas las conversaciones que de forma irresponsable este señor ha emitido, alegando o aduciendo de manera irresponsable, como ya lo dije anterior, que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la Fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la Fundación. Es decir, para situaciones de política. En ese contexto, la Fundación va a clarificar que los fondos son transparentes y que el manejo del dinero de la Fundación o los fondos mismos de la Fundación son exactamente para la beca. ¿Qué mejor esta mañana que ustedes puedan constatar de primera mano y de primera voz los dueños o los titulares de la beca que se encuentran acá presentes con sus padres, los jóvenes, los niños y adolescentes? Este señor ha puesto en peligro lo que podría ser las becas de tantos jóvenes que estudian en la Fundación ITEXAL, no porque sea el colegio de X personas o porque sea esta la institución, sino que estudian en esa fundación porque es ahí, en ese colegio donde se imparten bachilleratos que preparan a la juventud para ser mejores ciudadanos el día de mañana e incorporarse a la sociedad. ¿Cuánto la demanda? ¿Acusación? ¿Qué demanda y por qué delito? Sí, estamos presentando por difamación. ¿En qué prueba fundamenta las conversaciones? En todas las conversaciones que ellos han hecho a través de las redes sociales y en las diferentes plataformas, específicamente dos. ¿Qué es lo que esperarían ustedes tras presentar la demanda? ¿Cuál es su pretensión? La pretensión de la fundación es que el señor Will Salgado pague la cantidad de tres millones de dólares. ¡Puta! Tres millones de dólares que van a ser utilizados para la mejora o para la creación o fondos destinados para becas de jóvenes o futuros profesionales a nivel de las universidades nacionales. ¿Cómo no? Claro que sí. Will Salgado dice que corriendo va a salir a darles ese billete. No, ¿cuál zapato saco leco, verdad? Will Salgado dio algunas declaraciones en las cuales él mencionó que tiene esa cantidad de dinero, los tres millones de dólares y mucho más, pero que no le va a dar ni un tan solo centavo partido por la mitad. En respuesta a la demanda en su contra por la Fundación Instituto Técnico de Exaludos Salesianos y Texal por el delito de difamación y la petición de tres millones de dólares, el exalcalde Wilfredo Salgado aseveró que tiene eso y más, pero que no les dará ni cinco centavos de dólar. Además, Will Salgado solicitó al y Texal una auditoría, la cual él estaría dispuesto a pagar con todo gusto. Para eso sí, soltaría el billete para pagar una auditoría en el y Texal para ver cómo salen los números. Wilfredo Salgado pidió públicamente que se realice auditoría a y Texal y solicitó que si todo ha estado en forma, realizar una auditoría externa de seis años atrás. Salgado dijo que él costearía dicha auditoría. Definitivamente que eso, como dijo aquel, es una cosa hermosa. Una cosa hermosa. Además, recordemos que el que nada debe, nada teme. Así es que, si no hay nada que esconder, démosle con todo a esa auditoría. ¿Por qué no? ¿O qué piensan ustedes? Así es que, en otras palabras, dice Will Salgado que esta denuncia que le están poniendo va a terminar en puro show. ¿Por qué? Porque efectivamente la están haciendo a su estilo. Es decir, de choto. Esa semana, la diputada Claudia Ortiz casi llora ante las cámaras en una entrevista donde le preguntaron que cómo están las cosas. Ya que a la diputada Claudia Ortiz en este momento dice que ya ni el sol le alumbra y que ni siquiera su sombra la acompaña. Está prácticamente sola con su soledad. Debido a que, tras los recientes señalamientos en los cuales ella misma se puso de pechito y dijo que tenía un presupuesto de 20 mil dólares, la junta directiva se reunió de inmediato porque en el mismo momento en el cual ella dijo que tenía ese presupuesto, se le pararon los pelos. Y dijeron, huícale al mal, aquí hay gato encerrado. Dios me guarde. Iniciaron rápidamente las investigaciones y finalmente sancionaron administrativamente a la diputada Claudia Ortiz. Obligándola a devolver el presupuesto sobregirado, por lo cual en ese momento está recibiendo de su presupuesto de 11 mil dólares, única y exclusivamente alrededor de 3 mil dólares. Es por ello que se encuentra prescindiendo de todo su equipo. Por lo cual, la diputada Claudia Ortiz informó que va a continuar en este mes de septiembre trabajando con un solo empleado. Pobre cosita fea. Ni más ni menos que debido a la reducción en el presupuesto. ¿Y qué fue el trabajo? Nada. Nada, solamente lo despidieron de forma arbitraria, atropellando todos mis derechos políticos como diputada. Atropellando todos mis derechos políticos como diputada. Y bueno, creo que es importante que la población sepa esa forma de proceder y preguntarse, ¿verdad? ¿Será que todos los diputados valemos lo mismo? ¿Será que todos los diputados tenemos los mismos derechos? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos en emergencia o estamos en invierno? Pues, la ley reconoce que sí. ¿Por qué? Porque todos los votos que la gente dio por cada uno de nosotros como diputados y que son los votos que nos tienen ahí sirviéndole a la gente. ¡No creo! Todos los votos valen lo mismo también. ¿Y cómo está siendo ahorita? Bueno, así como me ven. Sí, todavía estamos con una persona a la espera de una resolución. ¿Y cómo está el panorama? ¿Qué ha pasado, diputada? ¿Cómo está enfrentándose esta situación? Bueno, con la frente en alto, ¿no? Y con el mismo ánimo de trabajo que siempre hemos tenido, presentando propuestas para el beneficio de la población y atendiendo a los sectores, ¿verdad? Pero siempre con ese ánimo de servir a la población, independientemente de que nos quieran bloquear, nos quieran intimidar, nos quieran quitar herramientas de trabajo, estamos cumpliéndole a nuestros votantes y al pueblo salvadoreño. Diputada, esto de quitarle a su equipo de trabajo, sí es un claro ejemplo de que no le quieren dejar avanzar en cuanto a propuestas. Sabemos que usted ha presentado la propuesta de su nueva planilla, no ha tenido respuesta todavía. Aún estamos esperando una respuesta formalmente. Así es que la diputada Claudia Ortiz, mejor conocida como la diputada Nono, le está tocando hacer de tripas chorizo. Esta es la democracia. La mayoría manda. Para poder continuar avante con su trabajo legislativo a favor del pueblo salvadoreño. La diputada Claudia Ortiz no desaprovechó también la oportunidad de poner en mal nuevamente al gobierno del presidente de la República Nayibkele y decir que el pueblo salvadoreño tiene miedo. Tiene miedo a expresarse. Tiene miedo a decir lo que siente referente al presidente de la República Nayibkele y su gobierno. El hecho de que la población en general, usted percibía a su punto de vista que ella sentía miedo. La población en general que tenía miedo. Sin embargo, hemos salido tal vez a preguntar a la población. Algunos nos comentan de que se sienten aún seguros. ¿Quién dice? Estamos hablando de ese típico caso cuando alguien va a hablar de una opinión política y mejor se guarda lo que va a decir por miedo a que tenga represalias. O también cuando alguien quiere decir, estar en una conversación sobre temas que implican su opinión política y mejor baja la voz. ¿Verdad? Esas cosas. Yo creo que nuestro país necesita hacer más sólida su democracia y no perder las libertades tan importantes como la libertad de pensamiento, la libertad de criterio y también la libertad de expresión. Claro que sí, efectivamente le decimos a la diputada Claudia Ortiz que el pueblo salvadoreño tiene miedo. Pero tiene miedo de volver al pasado, a los gobiernos de ARENA y FMLN y a cualquiera que tenga un pasado político con esos partidos. Es por ello que el mismo pueblo salvadoreño en ningún momento le va a dar el voto a él. Así es que que no esté pensando que se va a lanzar en las próximas elecciones como candidato presidencial y que va a quedar como presidenta de nuestro país, El Salvador. El pueblo tiene claro qué es lo que quiere para nuestro país, El Salvador y lo que menos quiere es volver al pasado. Para atrás ni para agarrar impulso. Así es que sí, efectivamente hay miedo. Pero hay miedo a volver al pasado o a tener en nuestro país, El Salvador, funcionarios como los que se tenían en los gobiernos de ARENA y FMLN. Así es que por eso el pueblo le dice ni modo ante la reducción del presupuesto a lo hecho pecho. Y hasta mucho le están dando, dice el pueblo salvadoreño. Ya que el pueblo lo que quiere es que cuando se le normalice su presupuesto que le den alrededor de 3 mil dólares de presupuesto. ¿Para qué más? Dice el pueblo. Si para poder llegar a la asamblea legislativa solo a decir no, no, no. Yo soy no, no. Desde ya se le dice no al presupuesto para Claudio Ortiz. Como siempre, no puede faltar el análisis por parte de la abuelita. Así es, a quien le preguntamos en todo momento qué es lo que piensa ella referente a todos esos opositores que en todo momento atacan o critican las acciones que benefician al pueblo salvadoreño en el gobierno del presidente de la República Nayibukele. En otras palabras también, qué piensa de aquellos los cuales atacan al presidente de la República Nayibukele que le dicen que no está haciendo nada cuando se encuentra haciendo un excelente trabajo para poder sacar adelante a nuestro país de Salvador. Bueno, y que estamos definitivamente mejor de como lo estábamos en los gobiernos de Arena y FMLN. Hay que recordar de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Abuelita, ¿qué es lo que piensa usted de todos esos que solo critican? A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergas y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Bueno, ahí tienen. Esa es la opinión de la abuelita. No podía faltar. Eso es lo que piensa de aquellos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Así es de eso, los cuales nunca hicieron nada por nuestro país de Salvador y ahora dicen que se las pueden de todas, todas. Así es que el pueblo les dice a todos esos tumblin blin. Mejor vayan a penar sapos al río Salguate o a ver si apuso la tunca. Esta semana, el presidente ejecutivo de uno de los supermercados más grandes de nuestro país de Salvador y ex candidato a la presidencia de nuestro país en el 2019, en otras palabras, contrincante a la presidencia del presidente de la República, Nayib Bukele, por parte del partido Arena, Carlos Callejas agradeció el trabajo que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, su gobierno y la ministra de Turismo. En otras palabras, dobló el brazo y se rindió ante el excelente trabajo que está realizando el presidente Nayib Bukele. No le queda de otra a esos opositores, uno a uno se están dando cuenta que no pueden tapar el sol con un solo dedo y que los cambios son evidentemente palpables, ya sea en salud, educación, seguridad y ahora también en economía. Necesita, porque la ministra y su equipo, y felicito a la ministra y su equipo y al gobierno por el trabajo estratégico que han hecho en esta zona del país para generar turismo. Y es una muestra de cómo sector público por el sector privado, articulando fuerzas, trabajando juntos, puede construir algo muy importante para el Salvador, como es este proyecto de Super Selectos y el centro comercial que trae con sí muchos comercios más y también otros tipos de desarrollos que vendrán en el futuro. Es la única forma que vamos a sacar adelante el Salvador y construirse el país que todos queremos. Por lo cual, tras estas declaraciones estamos más que seguros que toda la oposición se encuentra retorciéndose como ligosa en sal. Aplausos, por favor. O como culebra macheteada. Así es que de esta manera el presidente de la República, Nayib Bukele, le dice a todos esos que tanto lo critican, pum, 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 tome su pan con chumpe. Ahí le va, agárrense o amárrense bien el bloomer. Alguien más que daba sus valoraciones también en este tema era la analista política Bessy Ríos, quien afirmaba que no hay nada mejor que tu oponente ideológico reconozca tu esfuerzo y que se echen para atrás en sus negativas en contra del buen trabajo. Interesante porque es el que compitió en las elecciones presidenciales en la primera ronda que tuvo en el primer periodo el presidente Nayib Bukele en 2019. El señor Callejas, reconocer el trabajo en el área de turismo me parece muy bueno. No hay nada mejor que tu oponente ideológico reconozca tu esfuerzo. Es bueno el reconocimiento que le hace el señor Callejas y al final del día pues es evidente de que la mejor económica no solo es un beneficio para los que votaron por el presidente sino también para los que no votaron por ellos. Ojalá que se logre llevar a cabo esta mejoría económica. Hoy por hoy todavía no la tenemos por el tema de que sigue el aumento de la canasta básica, la gentificación en la zona costera, ¿verdad? Pero esperemos que tengamos luz al final del turno. Ahí tenían la opinión de la analista política Bessy Ríos. Bueno, pero como ustedes saben también esto del aumento de la canasta básica no es única y exclusivamente en nuestro país de Salvador sino que es alrededor del mundo. Es decir, el presidente de la República Nayib Bukele, como ustedes ya lo saben, está haciendo también de tripas chorizo para poder continuar ayudando al pueblo salvadoreño a que no sienta tanto el golpe o el impacto en su bolsillo. Algo lo cual el pueblo salvadoreño se lo agradece. Y hablando del presidente de la República Nayib Bukele, al cual el pueblo salvadoreño le tiene mucha estima y que quisiera que continúe muchos, muchos, muchos años más al frente de nuestro país de Salvador, ustedes recordarán, anteriormente el presidente mencionó en una entrevista a la revista Time que después de ese periodo presidencial no se va a poder lanzar para otro. En primer lugar, porque la ley no se lo permite. Y si se cambia la ley, que es lo que espera que hagan los diputados de la bancada Sian, tras la aprobación del artículo 248, ahora se esperaría la ratificación del mismo. Pero aún haciendo esto, dice el presidente de la República Nayib Bukele, que ya no se lanzaría para otro periodo, ya no se postularía para otro periodo presidencial, ya que ya llegaron a un acuerdo con su esposa Gabriela de Bukele, nuestra primera dama de la nación, y que no habrá otro periodo presidencial. Este es el último. Pues bien, ante esas declaraciones, la abogada y analista Bessy Ríos menciona que ella no ve de ninguna manera al presidente de la República Nayib Bukele retirándose de la política o retirándose de optar a la presidencia en nuestro país de Salvador. Porque dice que no hay ningún liderazgo en este momento, el cual pueda asumir el rol del presidente de la República Nayib Bukele en este momento. Así es que, en otras palabras, según ella, el presidente se va a ver obligado a continuar bajo el mandato de nuestro país. Yo no veo al presidente retirándose. Primero, porque la coyuntura no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Bueno, porque no hay un liderazgo en su partido que lo pueda sustituir y que tenga el arrastre para garantizar un triunfo en el ejecutivo y legislativo. Que para, ha demostrado el actual presidente, que para poder tomar las decisiones, según la revista de la Strongman, del Hombre Fuerte, necesita controlar dos órganos de Estado, ¿no? El ejecutivo y el legislativo, y a través del legislativo, controlar el judicial, controlar los tres. Ahorita no hay un liderazgo en nuevas ideas que te pueda sustituir ese arrastre. Uno. Y dos. En la oposición, tampoco. No hay ningún liderazgo, por más que se quieran levantar nombres y todo, no hay ningún liderazgo. Entonces, estás en una coyuntura que no hay competencias. Y no tenés cómo dejar un ungido. Entonces, no veo yo que quizás, probablemente va a esperar que la gente le diga, cinco más, presidente, vuélvase tirando, o sea, si no nos abandone. Pero la verdad es que no lo veo. No hay condiciones como para que él diga, me voy a retirar. Creo que lo vamos a volver a ver en esa elección y en la siguiente, porque, como ya lo dije yo hace como tres años, yo creo que la administración Bukele va a durar 20 años. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Estarían de acuerdo en que el presidente de la República, Nayib Bukele, si la ley se lo permite, es decir, si los diputados de la bancada Cian, cambian la constitución en nuestro país, El Salvador, y la reforman para que se pueda postular todas las veces al cargo presidencial que quiera, y posteriormente que el pueblo lo quiera elegir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían dispuestos a que él continúe en el cargo? Ha llegado el momento de mostrarles la noticia más explosiva, la del más grande relajo en el territorio nacional para esta semana, y es la noticia donde se filtra información o aparece un listado de más de un millón de salvadoreños que cotizan el Seguro Social, donde quienes se adjudican la filtración de esa información es ciberinteligencia, y entre uno de los casos más sonados de esos cotizantes del Seguro Social aparece el actual presidente del BCR, donde aparece, según ese documento, que él gana 41 mil 400 dólares, una cantidad de dinero exorbitante, inconcebible para todos los salvadoreños honrados y trabajadores que alguien pueda ganar eso mensualmente, mucho menos en nuestro país, El Salvador. Por lo cual, muchos han visto estas listas donde aparece nombre, dirección, lugar de residencia y el monto que devengan, algo que definitivamente se vuelve un problema ante las autoridades, porque tienen un delito el cual perseguir. Pero antes de ver las razones por las cuales un abogado se ha expresado y dice que esto es un delito el cual se tiene que perseguir, les muestro también las declaraciones brindadas por la ex catedrática de la UCA, Julia Evelyn Martínez, quien para ella este listado es veraz. Ella prácticamente se encuentra avalándolo en un video, incluso mencionando que una parte va para los youtubers a los cuales se les paga. Los datos de más de un millón de personas están ahora liberados. Libérenlos ya. Libérenlos ya. No estoy totalmente de acuerdo con que los hayan liberado todos, porque ahí se va, vamos, bueno. Hay personas que nos están revelando nuestros datos privados. El número de DUIC, cuánto ganamos, cuánto hacemos, cuánto cotizamos al Seguro Social. Pero en medio de esa, yo creo que de esa indiscreción que ha cometido los de... Solo les doy un dato, que yo lo estoy en este momento leyendo en las redes sociales. Y es que el presidente del banco, de acuerdo a los datos oficiales del Seguro Social, porque ya se comprobó que eso no es mentira, sino comprobó que eso no es mentira, sino que realmente lograron filtrar la base de datos. El presidente del Banco Central de Reserva, el señor Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, estaría devengando. Agárrese bien, porque no vaya a ser que se vaya... Le vaya a marear este dato que voy a dar. ¡Salud! Estaría devengando, según el formulario del Seguro Social, un salario mensual de 41 mil 400 dólares mensuales. Dios me guarde. 41 mil 400 dólares mensuales. Obviamente, eso no va para él. Él seguramente le dejará unos 10 mil dólares o 14 mil dólares. Pero, ¿qué se hace en los 30 mil dólares restantes? Los 30 mil dólares restantes van para pagar a los youtubers, o para pagar a los periodistas, estos analistas prepago o periodistas pluma vendidas. Es decir, reparten el dinero con el mayor descaro, no solo es el tema de la Asamblea Legislativa. Y esto que quede muy claro, porque nos sorprendimos con los gastos, con los 14 mil 500 de la Asamblea Legislativa, que se dio precisamente en el momento en que el presidente estaba comprando su juguete, ¿verdad?, su helicóptero. Pero concentrados en la Asamblea Legislativa, no hemos puesto el interés en la corrupción galopante y descarada que lleva a cabo el Ejecutivo. No sé, pero es que yo estoy tan sorprendida. Yo sé que están, como le digo, yo sé que están robando. ¡Qué paloma! Pues, y desde el principio a eso han llegado. Ellos no han llegado a impulsar un modelo económico. ¡Ten vergüenza! Julia Evelyn Martínez, la ex-catedrática de la UCA, se descoció en ese tema. Juvia escozumbra de toda la oposición. Se aprovechan de lo que aparezca para poder hablar de todo en contra del trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Su misión, poner en contra a la población salvadoreña del presidente Nayib Bukele, del mejor presidente del mundo, el que tiene la mayor aprobación por parte de todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Por lo cual, el pueblo salvadoreño sabe las intenciones de toda la oposición. Como decía mi abuela, cuando estos agarran algo, hasta que le dan virote. Así es que, así han agarrado el tema en este momento y apenas empieza. Aquí, en este tema, hay mucha tela que cortar. Por supuesto, el llamado es para las autoridades correspondientes ante esta situación. Rápidamente, alguien también le respondía a Julia Evelyn Martínez de la siguiente manera. Publicar datos personales de casi un millón de salvadoreños no derribará al gobierno, aunque generará indignación. Lo que sí hará es despertar envidias y habladurías laborales, así como facilitar extorsiones. No es una indiscreción, como dijo la economista, sino un delito. Efectivamente, tal cual como lo menciona, esto no va a derribar al gobierno del presidente Nayib Bukele, ni tampoco le va a restar apoyo al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Porque él se encuentra haciendo un excelente trabajo y ese es el que habla por él. Pero sí, se va a prestar, lamentablemente, para otro tipo de situaciones y la más peligrosa es la que se menciona de facilitar las extorsiones. Es por ello que un abogado también menciona que esto se convierte en un delito y es peligroso. Miren, con respecto a la filtración que hizo ciberinteligencia de más de 974 mil personas que cotizan al seguro, donde se exhiben esas planillas, nombre completo, documento único, direcciones, dónde trabajan y cuánto salario estas personas ganan, eso, indudablemente, es información confidencial y sensible. En consecuencia, aunque el dato es escandaloso y que esto va a golpear indudablemente la credibilidad y la imagen de los que detentan el poder, pero no se les olvide que hicieron una reforma recientemente al Código Penal donde dice que todo aquel ciudadano que publique información sensible y confidencial del Estado, pues esta persona va a estar sujeto a más de cinco años de cárcel. Así que, mis estimados, tengan cuidado lo que comparten en las redes sociales porque hay una ley que recientemente la aprobaron que va a ser penalizado todos aquellos que compartan información confidencial. Lamentablemente, así está la situación. Claro que los abogados saben que las personas involucradas en todo esto han incurrido en un delito, el cual será perseguido por las autoridades correspondientes. Y según lo que acaban de escuchar, a los cuales va a perseguir las autoridades no va a ser únicamente a las personas que sacaron esto a la luz o que lo filtraron, sino también todos aquellos los cuales se encuentren compartiéndole. Así es que es bastante peligroso, tal cual como ya lo escucharon. Esto tiene que ver con una de las últimas leyes recientemente aprobada o reformada por los diputados de la bancada Sian. Así es que mucho cuidadito con lo que se encuentran compartiendo a través de las redes sociales. Ya que esto me imagino que aplica en aquello de hechor y consentidor son la misma cosa. Alguien decía por acá non bechele, dejen de publicar documentos del gobierno o si lo hacen me avisan ustedes por favor para irlos a visitar a Mariona recogiendo el jabón. Es un consejo muy sano de Michero. Recuerden que allá en los centros penitenciarios se encuentra listo presto buxo caperuxo aquel al cual no se le escapa también nada ni nadie. Así es el burrito bien maiciado. Listo presto buxo caperuxo y que recuerden que no es cualquier burrito es el burrito de Rambo el cual se encuentra preparado para la guerra con cañón y bazooka. Y recuerden todos los fines de semana vamos a estar subiendo este tipo de video a modo de resumen de lo que ha ocurrido de una manera entretenida. Si han llegado al final de este segmento informativo les agradezco de todo corazón les invito a dejar su like a compartir a suscribirse si aún no lo han hecho para poder continuar llevando este tipo de información acá en este su canal. Bendiciones hasta la próxima deje su like y comparta nos vemos